... Toro vuelve a ser la playa de veranos anteriores. Los aportes de arena artificiales y las mareas vivas de la pasada semana... ...han devuelto a esta playa llanisca, una de las más afectadas por los temporales... ...su aspecto habitual. Mejoró muchísimo, ahora está prácticamente bien, quedó muy bien. Solo falta que aquí tenga algunas piedrinas gordas que quedan por ahí... ...pero de arena quedó muy bien. Afortunadamente la playa se recuperó pues 90%, quedó bien, quedó bien... ...porque además es que la echamos mucho en falta, finalmente toda esta gente... ...repartida por otras playas, incluso no veníamos a la playa. La otra cara de la moneda es la también llanisca playa de Cuevas del Mar... ...la retirada de parte de las piedras que se acumulan en toda su extensión... ...y el aporte artificial de arena procedente de la piscifactoría... ...no han sido medidas suficientes para los usuarios habituales... ...y muchos incluso optan por cambiar de playa. Yo ahora voy para San Antonio, que es la de al lado, que casi nunca iba yo... ...siempre me bañaba aquí, toda la vida, pues soy de nueva, pero me obliga a ir a San Antonio. De verla como la veíamos, siempre ha habido piedra, pero no la cantidad que hay ahora. Sí, es una pena porque es una playa que nos gusta mucho. Este año fue fatal, nunca, 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 en 60 años nunca estuvo esta playa así. En el caso de Cuevas del Mar, las mareas vivas no han servido para que la arena regrese... ...y los usuarios piden que se retiren más piedras para devolver a la playa el aspecto de veranos anteriores.